Mi nombre es Rodrigo Tapia y el curso se llama Habitabilidad en Sectores Vulnerables. El curso tiene dos partes fundamentales, una de comprensión del barrio y de poder hacer este proceso de exploración puerta adentro y puerta afuera. Y en segundo término construimos estas propuestas que son entregadas a los vecinos y a las juntas de vecinos y en este caso también al Departamento de Vivienda de la Municipalidad que puede seguir articulando esta iniciativa y generando recursos para que los habitantes postulen a fondo y a que esto se pueda implementar. Bueno, para nosotros aprendizaje de servicio es justamente la clave del curso en relación a que ganamos por ambos lados. Los alumnos aprenden mucho más, se motivan más porque están justamente interesados y conscientes de lo que están haciendo y eso les va a servir a alguien. Pero no solo eso, sino que hemos hecho un trato con nuestros vecinos y tiene que ver con ayudarnos con la formación de los futuros profesionales. Sin el que ellos nos permitan abrir sus casas, abrir su intimidad, la intimidad de su barrio, de sus relaciones, los alumnos no pueden aprender. Entonces es muy importante que este tipo de aprendizaje sea desde adentro de la comunidad. Lo que más me gusta de los estudiantes es que participan de corazón, ponen horas extras en esto. Y que me parece que es como uno debe ir a hacer profesionalmente siempre. Siempre estar motivado y ser uno el propio gestor de su desafío. No me esperaba la metodología. Tenía expectativas de eso, de conocer en primera persona experiencias de un barrio, de cómo les podíamos ayudar conociéndolas, pero altamente ha superado las expectativas. Creo que la experiencia personal gana mucho a lo académico, a lo que te pueden enseñar en una clase, cuando de verdad eres tú mismo el que te planteas las preguntas. Nosotros estudiamos distintas profesiones. Hay gente de medicina, hay gente de estudio urbano, arquitecto, etc. Esto nos ayudó a no solo comprometernos con nuestra función como carrera, sino que también a entender que nuestra profesión es para las personas. No simplemente responderle a un profesor y no se trata de un asunto de notas, sino que de necesidades reales. Creo que ese es el principal aprendizaje que tiene este curso. Es muy buena la presentación que hicieron porque es entendible todo lo que ellos nos proponen. Y encuentro que podía ser extendible a otras comunas. El principal aporte de los estudiantes ha sido un diagnóstico bastante certero de necesidades que hay en este territorio. Contar con los estudiantes que han estado durante todo este semestre trabajando con la comunidad, trabajando en terreno, haciendo diagnóstico, entrando a las viviendas, nos ha permitido tener un diagnóstico de necesidades concretas con soluciones posibles. Lo que más me motiva es que no estamos estudiando para saber una determinada materia, sino para poder ver cómo esa disciplina puede contribuir al bien común, puede contribuir a solucionar problemas reales, concretos, específicos. Yo diría que el más importante desafío tiene que ver con empezar a articular este tipo de cursos entre ellos y con otras iniciativas que estamos desarrollando, no solo en la Escuela de Arquitectura, sino con otras unidades académicas. Entonces aquí hay oportunidades para generar más políticas públicas, mejores políticas públicas, y poder articular docencia con investigación, con seminario, difusión, y también con proyectos.